¡Hey! Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí The Last Gamer en un nuevo gameplay de Dead by Daylight y en este caso continuamos con el contenido de Halloween. En este caso, la superviviente que nos trae ese contenido, creo que era Lauri Strode, es una de los personajes que salen en las películas de... madre mía con el lag... No, de madre mía con el lag no, de... de Michael Myers. Lo hacía, si mal no recuerdo, porque lo había hace mucho tiempo, Jimmy Lee Curtis, que es una actriz bastante buena, ha hecho películas muy chulas. Mentiras arriesgadas, os las recomiendo especialmente. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos dan, ¿no? Las partidillas, ya sabéis, tres partidillas con... ¿Qué hace este tío? ¿Qué es? ¿El Invisible? ¿La cazadora? El Invisible. También podía haber sido Michael Myers, ¿eh? Lo tengo detrás, ¿no? Sí. Estamos bien. ¡Uy, uy, 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 uy! De acuerdo. Sí. Por aquí. ¡Pero qué falso! ¿En serio me ha dado desde ahí? Toma, por aquí. ¿Qué? ¿What the fuck? ¿En serio, tío? ¿Y uno tira del cable? ¿Pero qué está pasando en esta partida? ¿Cómo hemos comenzado, no? Con esta superviviente. Como no se arregle lo del lag en cero coma, madre mía, cómprate una conexión. Por suerte, hablando de lag y tal, ya arreglaron el famoso bug de cuando te colgaban en el gancho como superviviente. Así que nada. Genial. Ha servido de algo entretenerlo. Vamos a darnos prisa reparando este. Creo que el otro compi puede estar reparando un motor. Ahí está. Genial, genial, genial. Aún no os lo hacemos, ¿eh? Hostia, ha habido un momento que entre el lag, el tirón de cable, que me han herido, digo... ¿Qué está pasando? No hemos comenzado nada, nada bien. Pero bueno, no es como se empieza. Vamos a ver qué tal. Se desarrolla la partida. Tengo que estar relativamente atento porque al ser el ente invisible... Estaba ahí, ¿eh? Estaba ahí. No me ha visto, ¿no? ¿En serio? Ah, ha visto a otro compi. Por el camino. Míralo. Está detrás de él. Ojo, que como me ve a mí, estoy herido y soy una presa más apetecible. Parece que le hizo el lío el compañero. Tiene toda la pinta de que así fue. Y bueno, gente, pues lo dicho, vamos a ver ahora estas partidillas con la buena de Lauri. De momento no van a sacar más contenido que sepa yo para PlayStation 4. Ya sabéis, es la plataforma en la que estoy jugando en estos momentos. El asesino que me molaría también un montón que sacarán sería Freddy Krueger, la verdad. Muy del rollo también películas clásicas de terror. Al estilo Michael Myers. O incluso Jason. Venga, va. Por aquí, que es muy posible que venga a hacernos una visita, ¿sabéis? Así que nada, mejor poner los pies en polvorosa. Está por aquí, ¿eh? Míralo, ahí al fondo. Buah. Está persiguiendo a alguien y muy de cerca, tú. Se va, se va. Genial. Y le repararon en su cara. O sea, que va a ir ese motor. Pero vamos. Tiene unos tirones. Además es... Esto sí que es lag, ¿sabéis? Porque no es continuado durante toda la partida, afortunadamente. Si no, ya me habría salido. Pero ¿dónde vas? Le daba tiempo de sobras al curarme. Venga, va. Entre dos. Si no petardeamos el motor, lo tenemos en un minuto. Menos y todo. Me da la sensación de que va a venir. Míralo. Me meto dentro del armario, gente. A ver si me da tiempo. Hay que hacerlo sigilosamente. Yo creo que no me escuchó. Está ahí. Vaya que sí lo ha visto. Está esperando que salga por la derecha o por la izquierda. Eso, eso. Aléjamelo. Todo lo que puedas. Al final le va a acabar por enchufar. Ya lo veréis. Venga, va. Hora de utilizar nuestros dedos mágicos. Le enchufo. No me lo traigas aquí. Ojo. 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 Buah, amigo. Estás vendido. Muy bien lo tienes que hacer. Y no fue el caso. Yo creo que me da tiempo, ¿eh? Me da tiempo a reparar e ir a... Ayudarlo. Por favor, no te intentes soltar tú solo. Cada vez lo veo menos, ¿eh? El error totalmente de intentar soltarte tú solo. Yo solamente lo hago cuando, obviamente, estás colgado en el gancho. Ves las auras y ves que está cada uno en una punta. Pero en una punta del mapa. Y que acaban de reparar motor o que no están haciendo nada. Y ves que no vienen y que tienes ya prácticamente la vida. Lo bajaron. Genial, genial, genial. En situaciones muy, muy límite. Gente a intentar soltarte. Solo me he soltado una vez. De todas las partidas que... Que he hecho al Dead by Daylight. Tampoco es que lo haya intentado demasiado, pero... Bueno, suerte que fuimos los dos. Uno lo bajó, otro lo curó. Y ahora tenemos que abrir salidas. No sé yo si estará por ahí. Que vaya al compi. Que vaya al compi a por esa y yo voy a la otra. Aquí por medio del mapa corriendo. Venga, va. Está aquí, ¿eh? Bien, bien. Que me siga, que me siga. Lo tengo detrás, ¿eh? A ver si... El compi... Creo, confío, espero... Que ya haya abierto la puerta. Le voy a intentar hacer un poquito el lío. Yo creo que me libro, ¿eh? No, está abierta aún. Vaya. A ver si cuando llegue... Aún no. Tío, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Es que no es ni David, ¿sabéis? Es que no había nada hecho... De la puerta. Madre mía. Voy a ir a la otra, tú. Tiene que estar abierta, ¿no? Venga. Primera que te esquivo. Buah. Va a ser... Todo el camino hacia allá, tú. Venga, va. Venga, venga, venga. La tercera. Va, va. Aquí entre los árboles. La cuarta. Y con el lag, tú también. Venga, va, 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 va. Me va a enchufar, ¿eh? La quinta. Que me enchufe ya y el sprint. Venga. Adiós. No me lo creo. No me lo creo, tú. Me largué. Madre mía. Vaya tela. Lo he llevado. Pero de punta a punta del mapa detrás, ¿eh? Buah. Brutal la partida, gente. Brutal. Muy bueno el final. Empezó rarísima con la desconexión, con el lag. Qué rollos más raros. Pero muy buena la partidilla. Fijaos, tenía un compi y un accesorio para esa rueda roja para reparar un motor al instante. O sea, no eran mancos, ¿eh? 15, 16, nada mal. Bueno, gente. Nos vemos en la siguiente partidilla. Hasta ahora. Bueno, gente. Pues aquí estamos. Depósito quejumbroso. La finca Macmillan. Quejumbroso. Muy bien. A ver qué asesino nos toca. Que muchas veces si estás muy atento al sonido, puedes averiguar el asesino que es. Porque antes pensaba que si era la cazadora, abrías un armario y si veías hachas, pues sabías que era ella. Pero no. Es que hay siempre hachas. Entonces, pues tampoco es una pista. Así como, por ejemplo, con el trampero. Si veis que hay trampas, pues sí. Pues con la cazadora siempre hay... Hablando de la cazadora, aquí está. Por cierto. Bueno, creo que me ha escuchado, gente. Creo que me ha escuchado, tú. Va directa. Uy, no. ¿Sí? Sí, sí, me ha escuchado, me ha escuchado. Bueno, ya sabéis. No es como se empieza, tú. Vaya, la partida anterior fue también un poco del palo, ¿no? Empezamos súper mal. Aún me he suelto. Sí, 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 sí. Adiós. Me quería llevar al sótano. Lo tenías claro. Ven aquí. La madre que te parió. ¿En serio, tú? Bueno, da igual. Pero para ahora no. Cógeme y llévame al sótano. ¿Qué haces? Ya sé que tengo un culo bonito, pero... ¿Qué haces? No sabes ni cómo cogerme, ¿o qué? Sí, ahora sí que me... Que me lleva el frío gancho y me cuelga como un salchichón. ¿Eres camperín? ¿O qué? Pero de los buenos, ¿no? Madre mía. A ver cómo me libro yo de esto, gente. No te ve nadie detrás de ese tronco. Eres invisible. Madre mía. La he cagao. La he cagao. No me tendría que haber dejado coger. Vaya tierra. No terminan demasiado bien estas partidas, ¿eh? Tú quédate sin hachas. Buenísima gente. Bueno. Tenemos una deuda con... Aquí el amigo. Es que es de ser también... Venga, cúrame, David. ¿Hola? ¿David? ¿Qué tal? ¿La familia bien? ¿Me curas? ¿Me curas? No soy lo suficientemente pesado. ¿En serio? Madre que lo parió. Venga. Va, Nea. Genial. Joder, ahora se pone el otro. Ostras, gente. Es que me ponen de los nervios, tú. Esta gente que... De verdad. Vamos a rescatar a... Compi. Uy, ven aquí. ¿Qué pasa? Dame, dame a mí. No. Madre que te parió. Buah, la que están liando. Llévatelo. Llévatelo. Ven aquí. Joder. No le di. Ay, Dios. Cómo se está liando esta partida. Hombre, no pinta especialmente bien, pero... Yo creo que aún podemos... No te suicides, tronco. No te suicides. No, no, no. Es que lo sabía. No sé por qué, pero lo sabía, gente. Bueno, habrá que salvar al bueno de David. Tampoco es que me haga especial ilusión, la verdad. Bueno, al menos el otro compi está... Reparando. Se le soltó. Es que hay que ser... Estoy herido yo también. Y como nos pille... Lo llevamos claro. Lo pillo. No lo tengo nada claro esto, ¿eh? No sé si es partida de trampilla... O qué. Algunas terminan así. Que son de estas raras, ¿sabéis? Porque el asesino no da... Prácticamente opción. A mí me pudo bajar el compi porque el otro estuvo tirando hachas cuando no debía. Y ya está. Y yo pensaba que me iba a seguir a mí... Y tiré las maderas, tú. Y no, no. Me siguió y se lió. En fin. Por Dios que el otro compi esté por aquí. A ver si tengo un botiquín o algo y me curo. A ver si hay suerte. Buah. De los malos. No me da ni para curarme entero. Lo reparó en sus narices, tú. Camperín, camperín. No puedo ir. Estoy herido. Y estando campeando como lo está... No puedo hacer nada por David, la verdad. A ver si nos cambiamos las tornas. Ahora yo reparo el último motor y el compi lo baja. Y logramos salir vivos de esta. A veces intento, gente. Además da igual que petardes este motor directamente porque el otro no va a venir igualmente. Va a estar ahí campeando. Como un campeón. Estará esperando el último segundo. ¡Uy! ¡Bien! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Estaba esperando justo al último segundo. Creo que el otro compi aún no ha estado en el gancho. ¿Para qué dices, tronco? Y yo herido. ¿Y qué hago ahora? Abro la salida, gente. Si no, no vamos a escapar nadie. Creo que el otro tampoco muere, ¿vale? O sea... Si se va por el otro... ¡No! ¿Ha muerto? ¿Ya había estado tres veces? Pensaba que no. Digo, en lo que cuelga este y se va por el otro... Ven, ven. No sé si me verá el aura. En lo que cuelga David y se va por el otro, ¿sabéis? Lo descuelgo, nos curamos y vamos los dos. Pero qué va, ya había estado tres veces, tú. Venga, voy a rodear aquí. No me voy sin el compi, ¿eh? Hemos perdido ya demasiada gente en esta partida. O morimos los dos o nos vamos los dos. Cuidado. Yo creo... Ojalá que esté campeando la otra salida, ¿sabéis? Me da tiempo, ¿eh? Me da tiempo. Bien, bien. Ha hecho el recover. La curo del todo, ¿eh? Parece que no anda cerca. Así que genial. Hay una habilidad que se llama vocación de enfermera... Para los asesinos que... Escuchan cuando se está curando un superviviente. Venga, por allí, por allí. Sígueme. Sí, genial. Pues nada, gente. Ahora... Ver si no viene a esta salida. Ostras, espero que no. La otra está abierta. Lo que pasa es que lleva mucho rato campeándola, ¿eh? Desde que yo creo que no encontraba a Nea. Mírala dónde está. Estaba, claro. Apuro, apuro, apuro. ¿Qué dices, hombre? Pero qué falso. ¿Cómo me ha dado desde ahí? Y con el alcance que tiene con el H en la cazadora, tú. Ni de coña. Pues esto se está complicando un poco, ¿eh? Pero vamos, que nos lo hacemos igual. La otra está abierta, ¿no? Venga, va. No, ¿dónde va, Nea? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Pero si estaba aquí mismo la salida, tú. En fin. Eso, eso. Lanza. No sé qué ha hecho Nea ahí. No lo ha visto, seguro. Aunque me habría dado el H en la cazadora. Me habría escapado igual, gente. A ver qué pasa, tú. Vale, se curó. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? Aunque le dé una. Se escapa, ¿sabéis? Encima tiene el sprint de cuando te dan una vez. A lo mejor quiere abrir la otra salida. ¿Pero qué hace saltando así? Y encima coge totem. Venga, va. Bueno, gente. Vamos a dejar la partidilla por aquí. Vamos a ir a la siguiente. Al final se ha hecho lo que se ha podido. Si Nea no escapas, ¿por qué no ha querido? Paso de saberlo directamente. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Y encima va y salta y se empieza a coger ahí un tótem. Madre mía, tú. En fin. Nos vemos en la siguiente partidilla. Hasta ahora. Bueno, gente. The Pale Rose Bay Water Swamp. El pantano. Uno de mis escenarios odiados. Del Dead by Daylight. Tanto como asesino como superviviente. Lo odio. No me gusta nada este escenario. La verdad. Por cierto, en la partida anterior murió. Nea. ¿Vale? O sea, si algunos lo estabais preguntando. Estaba escrito que al final en esa partida era como los inmortales. Solo podía quedar uno. Mira que se intentó por todos los medios desde el principio, pero... Tenemos la linterna verde, que no sirven de nada. Ya sabéis, las linternas, por mucho que le enfoques al asesino, las han nerfeado bastante. No me disgusta este motor, la verdad. Está incómodo. Rodeado de piedras, de... No. Me había parecido... De hierba alta. Incluso tenemos por ahí una salida bastante chula. Con tablitas. No hemos elegido mal motor, ¿no? Ahora ya puede ser cualquiera, gente. Como puede ser Mikey, que nos esté subiendo de nivel. O que sea la cazadora y se nos plante aquí en tres pasos. O incluso el asesino invisible. Como en la otra partida. Venga, cuatro motores. Tres. Genial. Aún no sé quién es el asesino. A ver, el trampero lo descarto. El doctor habría usado ya su poder. El hillbilly y la motosierra. Michael puede ser, pero... Hombre, podría ser Michael a nivel uno. También podría ser el invisible y la cazadora. Descarto a Mikey porque es contenida de pago. ¿Quién puede ser? A ver, la cazadora... Yo creo que es el invisible, gente. Por ahí veo una cabeza. Vale, lo ha traído hacia aquí, justamente. ¡Sí! Y... Viene a por mí, ¿eh? Bien. Dos motores. Sí, sí, sí. Viene aquí, ¿eh? Viene aquí. Madre que lo parió. No lo va a coger. Va a venir a por mí. Lo tengo detrás, ¿eh? Estoy apurando al máximo porque está haciendo una vuelta brutal para subir. Míralo. Adiós, adiós, adiós. Que me voy con viento fresco. Madre que lo parió. Hombre, a ver si hay suerte y me sigue. Y algún compi lo puede... rescatar del suelo. Pero me parece que no. Quedan dos motores y uno tendría que ser aquel porque está prácticamente hecho. Genial. Iba a decir qué hace que no lo cuelga, tú, ¿sabéis? Es que está muy lejos, tú. Madre mía. Está aquí, ¿eh? De hecho, fijaos arriba. A la derecha. Ahí está. Por favor, dime que alguien estaba más cerca que yo. Va, lo bajo, lo bajo. Vamos, doy. ¿Sigues? Genial. Ojalá me dé tiempo a curarlo. Ven aquí. Estamos debajo del motor, haciendo bastante ruido el motor, así que... A lo mejor hay suerte. Y ni nos ha escuchado. Tendríamos que hacer este motor de una vez. Allá al fondo había un superviviente. Y no sé si estaba siendo perseguido o qué. A todo esto. Queda un motor, ¿eh? Y es ese. O sea que... Madre mía. Con la rusheada de motores brutal. Bien. Pues me voy aquí. Viene aquí el asesino, ¿eh? Le va a tocar correr a la compi. Madre mía. La que se llevó. Estaban todos aquí. Me había parecido ver otro... Compi. Vaya, hombre. Venga, va. Que lo tenemos que salvar. Nos vamos todos. De esta partida nos vamos todos. No va a pasar como con la anterior, que se complicó tantísimo, va. ¿Dónde lo colgara? Ahí. Lo veo. Ven aquí. Madre que parió a las linternas. Que me siga, que me siga. A ver si al menos lo he cabreado. Ven aquí. Adiós. Venga, bájalo. Que lo bajen, que lo bajen, gente. Ya les he dado tiempo para que lo bajen. Los compis. Hostia, tú las linternas, de verdad. Vamos a observar. Bien, lo bajaron, lo bajaron. Genial. Está persiguiendo aquí a... Genial. Eso, eso, eso. Lo está haciendo bien, meh. Yo creo que Dwight se está rodeando todo el mapa. Para ir a una salida. Está mareando, pero cosa mala. Se piró. Se piró. Y se piró Dwight también. Genial. Plenito. Nos hemos ido todos. Al final, la cosa salió bastante bien. Pues bueno, gente. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Like si os gustó. Espero que os haya entretenido como siempre. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Dead by Daylight. Un saludo para todos, gente. Sayonara. Bye. 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 Gracias.